5 trucos para quitar los restos de pintura de las manos Acabas de remodelar tu casa o eres artista y tienes rastro de pintura por todas las partes Pon en práctica esta forma de remover pintura de las manos y no te preocupes por nada Pronto podrás tener tus manos limpias para comenzar otra obra de arte Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Aceite y sal Vierte unas cuantas gotas de aceite en las manos y frota con un cepillo o rasca con tus uñas hasta que la pintura salga Otra forma es sustituir el aceite por alcohol, cepillar tus manos y luego enjuagar Aprovecha la oportunidad para esfoliar tus manos Añade partes iguales de aceite y sal gruesa sobre tus manos para formar una pasta y frotar tus manos con ella Número 2. Bayonesa Sobre las manos secas, vierte un poco de mayonesa y espársela para que cubra las manchas de pintura Deja actuar unos 5 minutos y lava bien tus manos con jabón Número 3. Aceite mineral Si tienes resto de pintura al aceite, ten un poco de paciencia y aplica este consejo Con las manos secas, vierte acerte en una mota de algodón y comienza a frotar enérgicamente sobre las manchas de pintura Haciendo movimientos circulares Cuando note que la pintura va aflojando y saliendo, aplica más acerte hasta que se disuelva por completo Entonces lava muy bien con agua y jabón Número 4. Aguarras Es una forma muy efectiva y rápida de quitar manchas de pintura de la mano Solo debes humedecer un paño con aguarras, frotar las manchas hasta eliminarlas y luego lavar tus manos con jabón El inconveniente que encuentro en esta técnica es que luego las manos quedan con un olor Y además la guarra es un producto muy fuerte y reseca la piel Sin embargo, funciona Número 5. Bitvaporú Gracias a su contenido en trementina, este ungüento resulta bueno para mover las manchas de pintura de las manos Lava y seca las manos y vierte la crema sobre las manchas Luego deja actuar 5 minutos y retira con un paño para volver a lavar las manos con agua y jabón ¡Suscríbete al canal!